Vaya, bueno, pues qué buen tema, qué buena historia con Omar que nos acompaña este día. Allá va el batazo profundo, sólido para Cartín, central derecho. La bola va para atrás, para atrás, para atrás. ¡Para la calle! Navarro se vuelve a la barda con uno en circulación. Y empate el partido a dos carreras. Efraín Navarro toma en circulación a Coye y Dixon. Y se empató el partido a dos anotaciones. Dos a dos la pizarra en la parte final del episodio número dos. Conectando en el batazo de vuelta entera a Felipe González. Empata en el juego. Recuperan, pues, terreno los naranjeros. Y colocan en buena posición a su pitcher, Juan Pablo Ramas. Con quien estuvo conversando este día, Nomar Trujillo. Que nos acompaña en esta promoción que lleva a cabo Naranjeros. ¿Cómo te enteraste de la promoción? ¿Cómo es que te registraste? ¿Cómo es que te inscribiste? Pues mi prima Perla. Me apuntó en la lista. Yo ni sabía. Y me dijo mi papá que me habían dicho. Y pues ya le dije. Pues vamos a entrevistar a Boramas, dijiste. Ajá. ¿Y qué tal la experiencia que fue bajar?